Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. La modelo brasileña parte de este mundo por COVID. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Algunos diamantes en bruto nos dejan mucho antes de poder realizar todo su potencial. Ha sido el caso de la modelo brasileña Valentina Boscardín, promesa del modelaje que sumerge al país sudamericano de negro tras su inesperado fallecimiento este domingo a los 18 años. Hace unos días, había sido hospitalizada por unos coágulos sanguíneos y una neumonía que sufrió a raíz de contraer COVID en la primera semana de 2022. Fue su madre, la conocida presentadora y modelo Marcia Boscardín, quien dio a conocer públicamente la partida de su primogénita a través de las redes sociales, con gran sentimiento me despido del amor de mi vida. Adiós, Valentina Boscardín Méndez. Que Dios te reciba con los brazos abiertos. Hija, siempre te amaré. Ha subido a los cielos un ángel. El periodista Felipe Campos, amigo íntimo de la familia, ratificó que Valentina había recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer, por lo cual su partida resultó especialmente sorprendente y repentina. No padecía de patologías previas y se encontraba en perfecto estado de salud los días previos al contagio hasta el 6 de enero, cuando se deterioró gravemente y exigió ser trasladada a un hospital de Sao Paulo. Allí permaneció ingresada hasta su fallecimiento este pasado fin de semana. Su agencia, Ford Models, también ha publicado en redes sociales un sentido comentario en relación con la desaparición física de la joven promesa del modelaje, que, en este momento de duelo, seguimos solidarios con Marcia Boscardín y Flavio Méndez, familiares y amigos. Valentina estará por siempre en nuestros corazones. Los medios locales reportan que, de acuerdo con expertos de la industria, ésta tenía un llamativo futuro por delante siguiendo la estela de su madre, quien desfiló en los años 90 para Dior, Armanio Givenchy, entre otras reputadas firmas de lujo. El informe epidemiológico de esta semana realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, reveló que la variante Omicron es la más dominante del mundo con casi 60% de casos registrados. Según el análisis, Omicron ha tenido un ascenso desbordado en los últimos días y supera por mucho a la variante Delta, que fue la dominante durante todo 2021. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias.